Wendy Guevara presume bolsa de más de 60 mil pesos. Recientemente, la famosa integrante de las pérdidas, Wendy Guevara, compartió en su cuenta de Instagram fotos mostrando un costoso gusto, una bolsa de diseñador exclusiva. La bolsa en cuestión es del diseñador italiano Valentino Garabani de color rosa y tiene un precio aproximado de 3.790 dólares, equivalentes a unos 65 mil pesos mexicanos, según la página web de la marca en Estados Unidos. Ante esto, internautas se sorprendieron de que la pérdida usara una prenda tan costosa, pues nunca antes fue del interés de la influencer mostrar marcas tan caras.